amigos aquí voy a preparar mi zumo de zanahoria remolacha y manzana verde es para depurar el hígado amigos porque necesito estas dolamas que tengo estas dolencias es porque el hígado o la vesícula están mal entonces con esto voy a empezar a depurar me y ya luego me hago el remedio que sigue que es con las esto se hace por diez días y luego los últimos seis días se toma solo el de manzana y luego se empieza uno a tomar con sales epson jugo de pomelo y aceite de oliva extra virgen y hoy empezar amigos porque la verdad yo ya ya no quiero estar sufriendo de esto que es muy doloroso para mí esto saben así que la paso mal a mí estas últimas llevo dos veces que me da eso pero parece que me están quitando el brazo en vivo y en directo y eso es tremendo es un dolor que no se lo deseo a nadie nunca es que es un dolor que desesperante yo a mí me agarró pero me agarró la chiripiorca no quería lanzarme por la ventana amigos del dolor ya no ya no quiero no quiero volver a pasar esto amigos entonces por eso voy a empezar con esto primero dios dicen que con intentarlo no lo perdemos y yo pero yo tengo la fe que sí ya lo hice una vez pero y me funcionó amigos pero solo lo hice una vez y se hace dos veces pero uno es imprudente a veces bueno voy a empezar con el zumo no ponerlo en un punto aquí tengo mi ayudante ella siempre me ayuda no yo ¡Gracias! ¡Gracias! Pongo las frutas sin pelar, en los vegetales sin pelar, pero eso sí, bien, bien lavados, ¿vale? Vean amigos, aquí me voy a tomar mi zumito ya, ¡salud! ¿Está rico? Está rico, está dulce por la manzana, Luisa va a tomar. Ahí está una cosita. ¡Pruébalo! Nos vemos al rato amigos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A mí, le voy a bajar a la tele. Mejor la apago. ¿Cómo van con esta situación amigos? Aquí encerrados, ¿verdad? Creo que todos estamos así en la misma, encerrados en casa. Luisa ya está desesperada, dice, porque es que no hemos salido para nada. Yo salí a comprar papel y pan, pero, y al supermercado, pero ya no hemos vuelto a salir. Porque la policía anda en las calles parando a la gente amigos, que a dónde van, que no tienen que estar fuera, a menos que sea justificada la salida. A mi hija, hoy le van a dar en su trabajo un resguardo, donde dice que ella tiene que ir a trabajar porque, por si la para la policía, porque como no pueden andar en la calle. Su chico a ella la iba a dejar y a traer todos los días al trabajo, porque ella todavía no ha comprado su coche. Entonces, él la lleva y la trae, pero ahora no lo puede hacer, porque está prohibido ir dos en un coche. Es que está esto bien, bien, con mucha precaución aquí lo están llevando. Es para el bien de todos, es para cuidarnos. Y les voy a enseñar el resguardo hoy que venga, que ella lo tiene que andar siempre. Y le dijo a su jefe que hoy se lo daba porque no voy a hacer que la vayan a parar. Y en el autobús, ella se va en autobús. Y dice que en el autobús dos personas van nada más, dos, tres personas. Porque la mayoría de empresas tiene a sus empleados trabajando por teletrabajo desde casa. A ella no le han dado todavía así, no sé si le vayan a dar. Porque dice que ayer algunas de sus compañeras ya están con teletrabajo en casa. Pero dice que su jefe no le ha dicho si le va a dar así o no. Porque es muy poco comunicativo el jefe de ella, dice. Bueno, y esperando a ver si le da así para trabajar desde casa. Porque la verdad, andan las patrullas por las calles. Ya han pasado por aquí varias veces. Diciendo que no se puede con megáfono. Que no se puede salir de casa. Que no se puede estar en los sitios, en las áreas comunes, como decir, los parques. No se puede. Y andan con megáfono diciéndolo. Y andan patrullando las calles, amigos. A todo el que encuentran, si no está justificada la salida, le multan. Le multan porque dicen que ya es mucha negligencia de la gente. Creo que las multas van de 100 a 300 euros, algo así. Y otras van de 1.000 a 6.000 euros. Creo que así fue como vi en la tele yo. Están multando y no queremos eso. No queremos. Nosotros no hemos salido para nada, para nada. Gracias a Dios, yo me abastecí de comida. Como yo hago mi compra mensual o quincenal, me abastecí de comida y tengo todavía. Iré tal vez a comprar en unos ocho días, a hacer o antes, no sé, a hacer una compra pequeña. Y a ver qué pasa o a comprar lo que pueda, amigos, porque no se sabe cómo va a seguir esto. No sabemos, no sabemos cómo va a seguir esto. Entonces, es mejor prevenir, decía mi madre. Y así estamos. Y aquí seguimos en el encierro. Ah, y les quería contar de la medicina que voy a hacer. Que me preguntó una suscriptora, me preguntó que cuál era. Pues ahora le voy a decir. La medicina es para depurar el hígado y la vesícula. Se empieza a tomar este, el batido este que estoy tomando yo. Que siempre lo tomo, pero ahora lo estoy tomando modificado. Porque le agrego manzana, zanahoria y la remolacha. Se toma por unos diez días. Luego se empieza a tomar solo el de manzana por unos cinco días. Yo voy a tomar cinco, el batido así con los tres ingredientes y cinco solo el de manzana. Y después ya se toman las sales de EPSO. Y se toma un vasito por la mañana. Luego se toma un vasito, pero con horario, amigos. Yo me lo voy, me lo tomo, la vez pasada me lo tomé. A las siete de la mañana se toma. Con las sales de EPSO. Luego se toma por la noche, a las siete de la noche. Otra vez las sales de EPSO. Y se toma el jugo, el zumo de tres pomelos. Y medio, medio, medio vaso. O decir tres cuartos de vaso de jugo, de zumo de pomelo. Porque no se sabe cuánto puede salir de tres pomelos, ¿verdad? Pero las recetas son tres, tres cuartos de vaso. Tres cuartos de vaso de zumo. Y medio vaso del aceite de oliva extra virgen. De todos modos, yo aquí lo voy a hacer con ustedes. Aquí lo van a ver cómo lo voy haciendo, ¿vale? Y luego se toma ya lo del aceite con el zumo de pomelo. Y eso es muy bueno, amigos. A mí la vez pasada me quitó este dolor. Pasa que yo no lo seguía haciendo. Claro, como me vi bien, ya no lo... Y hay que repetirlo dos veces. Entonces, hoy sí lo voy a hacer. Como Dios manda. Ay, porque sí, hoy sí quiero hacerlo. ¿Vale? Bueno, y ahorita, amigos, que me voy a... Me voy a arreglar este cabello. Miren qué feo, negro, sin gracia. Por eso ando así. Que no me he echado ni mi manita de gato ni nada. Porque me voy a arreglar el cabello, amigos. Me voy a dar un poquito de... Un poquito de luz nada más, porque está muy oscuro. Entonces, le quiero dar como un poco de luz. ¿Vale? Ahí van al otro canal, porque este video lo subo en el otro canal. ¿Vale? Nos vemos al ratito. Amigos, vean cómo voy. Ya estoy quedando rubia, peligrosa. Vean. Vean cómo voy ya. Les quería grabar para que me vieran cómo voy quedando. Y aquí está María José, que ya vino de trabajar. Ya le han dado a María José... Eso estábamos platicando ahora mismo. Que ya le han dado su resguardo. Porque si la para la policía, entonces ella enseña ese resguardo. Que sí va para su trabajo, amigos. Porque está muy, muy seria la cuestión aquí. Y eso qué bien, porque eso es para nuestro bien. Así que estoy contenta, porque ya ella hoy que vino, me dijo que ya se lo había dado. Y qué bueno. Y bueno, yo sigo aquí con mis menjurjes. Para ya aprovechando el encierro. Entonces me pongo guapa, amigos. ¿Vale? Nos vemos al rato y ahí me van a ver cómo voy quedando. Por supuesto, guapa, ¿eh? Vale, nos vemos al ratito. Amigos, vean cómo me quedó mi pelo. Me siento guapa. Vean. Así me quedó. Voy a subir el vídeo en mi otro canal. Les impiso que se pasen por allá para que vean, ¿vale? Miren cómo me quedó. Me encanta. No lo quería así rubio rubio. No lo quería así muy marcado. Porque si pueden ver, tengo las raíces todavía un poco oscuras, vean. Así me gusta. A mí no me gusta. Y me encanta el color. Yo siempre he usado rubios, muy rubios, rojos. Y hasta hoy que me logré poner este tono así. Tenía ganas de un tono así dorado. Cobre dorado. Y miren cómo me ha quedado. Me encanta. Estoy contenta. Espero que les guste a ustedes también. Miren qué bonito me quedó. Y bueno. Ya el día está terminando. Yo acabo de terminar de grabar para mi otro canal. Dos videítos. Ya que estoy un poco bien. Porque como ya saben, hay días que no puedo ni conmigo. Entonces, en el otro canal tengo mucho tiempo de no subir vídeos. Y entonces, ya necesito subir uno. Para que no me vayan a, no sé, para estar vigente en el canal. Para estar siempre activa en el canal, ¿vale? Y espero que me apoyen, amigos. Espero que me sigan apoyando como lo han hecho hasta hoy. Ya. Aquí vamos ya. Un día más de encierro. Un día más que pasa. Y con la gracia de Dios, aquí vamos pasándola. ¿Vale? Yo estoy contenta porque, porque bendito sea Dios, pues estoy bien. Hoy no he estado así tan, el día de hoy le he pasado bien, amigos. No he estado tan, siempre lo mismo, amigos. Siempre el mismo dolor y la misma cosa. Pero, pero ahí vamos. Ahí vamos. Bendito sea Dios. Hoy me llamó la maestra de Luisa, que dice que le va a estar mandando los deberes, más deberes que tiene que hacer. Porque parece, parece ser que no regresan el 27 de marzo. Porque así estaba dicho, que regresaban el 27 de marzo, pero parece que no. Parece que esto sigue, así me ha dicho ella. Que no sé, que parece que después de la Semana Santa, siguen ellos aquí en casa. Porque esto sí va para largo. Porque cada vez son más los contagiados. Cada vez hay más, más contagiados, amigos. Hoy estábamos viendo las noticias y es que qué barbaridad. Qué barbaridad. Y hay gente que se molesta porque no la dejan andar en la calle, sabiendo que todo esto que se está haciendo es para el bien de nosotros mismos. Andan las patrullas. Andan las patrullas, amigos. O sea, sí. ¿Y a dónde vas? ¿Y qué? Te para. Hoy me llamaron a mí del hospital de una prueba que tenía. Me dijeron que no, que no vaya. Me la cancelaron. Que no te jugara la vida. Que no me, ajá, que no me jugara la vida por irme a hacer ese examen. Les voy a, me voy a quitar las gafas para que vean mi maquillaje. Vean qué presumida yo. Pues así me dijo el doctor. Me canceló la cita y me dijo que no, no valía la pena que fuera a arriesgarme y coger ese virus. Por, por hacerme la prueba que eso no urgía mucho. Ahora solo tengo la otra prueba de la cabeza, pero esa la tengo en otro hospital, que es donde me tratan en oncología. Y a ver qué me dicen. A ver si no me llaman. Si no, pues yo el viernes me presento a hacerme, a hacerme la cita como corresponde, ¿no? Porque, porque tengo que hacérmela. El doctor me la mandó con urgencia. Entonces me imagino que por eso no me la han cancelado. Bueno, amigos, aquí está Luisa que les quiere saludar. Bueno, yo hasta aquí me voy a despedir, amigos. Ya saben que los videos no están siendo tan largos ni muy, pero siempre con todo cariño. Y les voy contando lo que voy haciendo. Y les voy contando las novedades aquí en Madrid. Como lo estamos pasando aquí en España. Porque sé que de otros lados me ven, a los que me ven de México, saludos. Saludos a los que me ven de Argentina, de Colombia. Saludos a todos los que me apoyan y los que me ven, ¿vale? Les mando un gran abrazo. Y primero Dios. Y deseo de todo corazón que estén bien en sus países. Que no, las cosas no pasen a mayor. Porque como dicen que el, el foco, el foco de, como dicen que, que aquí es donde está todo lo más fuerte aquí en Europa. Pero bueno, ojalá que hasta allá sus países no llegue tan fuerte como aquí. Y que tomen medidas las autoridades y hagamos caso, amigos. Hagamos caso a lo que nos mandan nuestras autoridades. A no salir de casa porque de verdad, de verdad esto está así. Bueno, yo me despido, amigo. Le mando todo mi cariño como siempre. Deseo que tengan una linda noche. Y nos vemos hasta un próximo video, ¿vale? Bye. Sean felices. Siempre.